¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, yo soy Maru y en este vídeo vamos a hablar sobre Fritbasket. Sí, así es, Fritbasket ha llegado a su fin como tal, es decir, ha terminado la tercera y última temporada de lo que forma la historia principal, pero sí, ya lo sé, me lo vais a decir por todas partes, se ha anunciado un algo, creo que no se ha especificado si son unas ovas, una miniserie o una película o un algo sobre los padres de Tooru y todo eso en 2022. Así que lo que es el grueso de la serie ya ha terminado, el remake del anime ha terminado, pero queda como ese cachito colgando que lo veremos en 2022. Eso para aclarar nada más empezar. ¡A por agüita! En este vídeo, de manera súper relajada, con mi agüita fresca en vez de un té porque me daría un ataque, pues os quiero dar mi opinión sobre lo que ha sido este remake de Fritbasket y compararlo un poquito con el manga, qué pienso sobre las diferencias que hay y demás y pues sobre todo para las personas que no conocéis el manga y solo habéis visto el remake, pues para que conozcáis un poquito al respecto. Y para todos los que no conozcáis Fritbasket, lo primero de todo, por favor, no prejuzguéis esta obra, ni penséis que es un anime inverso, ni nada por el estilo, ni que es un... es poco por el nombre. Os animo a echarle un ojo y después ya pues adentraros un poquito más en lo que es la historia de Fritbasket. Y para todos os dejaré en la descripción, en un comentario fijado y por aquí arribita, el vídeo que hice comparando la primera temporada del remake, es decir, la que salió en 2019, versus la primera adaptación que se hizo del anime en 2001, para que vayáis ahí a verlo directamente. Así que ahora sí, sin más enrollarnos, si habéis visto las tres temporadas de Fritbasket y queréis saber mi opinión sobre el remake versus el manga, ¡vamos a ello! Os he dicho muchísimas veces que este remake creo que fue una grandísima sorpresa para todos los amantes de Fritbasket porque personalmente, con lo mucho que amo la obra, habiendo visto el anime de 2001 y todo, es como que no me esperaba para nada que dedicaran un remake entero al fin de la obra completa, tantísimos años después. Y por si sois nuevos en el canal, Oli, bienvenidos. Fritbasket fue el primer manga que leí, es decir, por culpa de Fritbasket estoy aquí hoy ahora hablando de esta obra y es que me encanta, lo adoro y cuando se anunció este remake en tres, tres temporadas, yo estaba living, la verdad. Sin duda, esta readaptación, este remake ha sido maravillosa, o sea, ha sido espectacular por parte de banda sonora, de animación, de la parte de la adaptación ha sido increíble y obviamente todo esto ha sido también gracias a la autora original, a Natsuki Takaya, que ha estado también detrás de esta readaptación y pues yo creo que se nota bastante, sobre todo en ciertos detalles que ahora vamos a comentar. Y evidentemente el estudio de animación ha hecho un trabajo espectacular y la animación es increíble, o sea, me encanta el nuevo rediseño de los personajes porque obviamente el manga es de finales de los 90 y el anime, el estilo del anime es muy parecido a todos los animes soyo, románticos que podemos ver hoy en día, es decir, el canon de diseño de los personajes es muy actual y no se corresponde al del manga, por lo que está más adaptado a tiempos recientes y sí que choca mucho con el diseño del anime del 2001 o del manga. Por eso la readaptación incluso en el diseño es súper interesante y monísimo, o sea, a mí me encanta todo. Me encanta el manga siendo de los 90 y me encanta el anime de ahora también, o sea, me gusta todo y creo que han hecho un grandísimo trabajo. Creo que esta readaptación ha mejorado la obra en varios aspectos y uno de ellos es el desarrollo de personajes, porque si tú lees el manga está perfecto, está genial, pero si veis el remake de 2019-2021, además de hacer todo lo que aparece en el manga, añaden más historia, más desarrollo a personajes que personalmente me encantan, como por ejemplo Hattori. Hattori toma más presencia y más peso en la obra, cosa que a mí me hizo extremadamente feliz y lo viví mejor. Igual que la relación que se va forjando entre Yuki y Machi, siento que el anime hace un grandísimo trabajo y siento que han conseguido que la relación sea mucho más natural, mucho más fluida y no nos confundan los posibles sentimientos de Yuki por Tooru, por ejemplo. Sí es verdad que personalmente me decepcionó un poquito que la tercera y última temporada tuviera únicamente 13 episodios, teniendo en cuenta que los dos primeros tenían 25 y precisamente no quedaba poco que adaptar. Y pues en este caso hemos visto como parte de lo que debería ir en la tercera temporada, que es la parte de los padres de Tooru, debería ir aquí, pues lo han dejado para más adelante. Es una temporada que ha gustado muchísimo, yo creo que a la gente que no conoce el manga es la temporada que más ha gustado porque también es la temporada en la que se resuelve todo, en la que las emociones están a flor de piel, aunque personalmente yo es que estaba fatal en todas las temporadas, lo viví a tope, pero siento que la tercera temporada es la más fuerte porque directamente es el desenlace de absolutamente todo lo que tiene esta obra, que no son pocas cosas precisamente y siento que ha gustado muchísimo esta tercera temporada. Ya sabemos la polémica que ha habido con MyAnimeList, que se puso en el top 1, luego que bajó, lo quitaron... Bueno, bueno, ha habido un poco de movida, pero está en un top muy alto de MyAnimeList en este caso y me alegro porque siento que de esa manera anima a más gente a dar una oportunidad a Free Basket y a quitarse un poco ese estigma que tiene la obra. No sé por qué, la gente lo prejuzga demasiado rápido. Por lo que en definitiva me hubiese gustado que la tercera temporada tuviera también 25 episodios o unos menos, pero que incluyera la parte de los padres de Toru porque siento que hubiese quedado muchísimo más fluido y que hubiese quedado mejor integrado y que no tengamos que esperar un año para tener que ver eso animado porque recordemos que en el manga obviamente sí que está, pero en este caso pues te lo quitan, ¿no? Es un poco extraño, pero me encanta. O sea, es que estoy living con Free Basket, ya lo sabéis. Y bueno, pues esta es como la parte que menos me ha gustado de esta tercera temporada. Siento que este remake ha hecho un grandísimo trabajo también trayendo de vuelta esta obra de finales de los 90, principios de los 2000 y que está literalmente en boca de todos. O sea, y me alegro muchísimo porque es una obra que amo, me encanta, me hace llorar a mares, o sea, a mares. Y me hace muchísima ilusión ver a personas que no conocían la obra y que pensaban que era un sollo romántico del montón, verlo, emocionarse, ver la pedazo de trama que tiene detrás, todas las movidas, todo lo que se lía. Siento que ha hecho un grandísimo trabajo trayendo de vuelta la historia y haciendo que más gente se interese por ella. Y obviamente los que éramos fans ya a tope de Free Basket y lo llevamos aquí en el corazoncito, en el kokoro, pues nos volvemos a enamorar y nos queremos morir y queremos toda la serie en Blu-ray y ya está. Y entonces es una bola constante de ansia viva, de personas que estábamos ya aquí dentro de la mora a Free Basket y con los brazos abiertos en plan, venid, venid aquí con nosotros al sufrimiento y al amor que es esto. Y es que me encanta, sinceramente. También me da un poquito de pena que aunque el anime sea tan actual, ya os digo por parte de diseño, está muy cambiado y demás, versus el manga, mucha gente no se da cuenta que está basado en una obra de los 90. Entonces hay ciertas cosas que son súper típicas y se usaban muchísimo a finales de los 90, que no son tan comunes en los mangas y animes de hoy en día. Entonces pues os animo a tener un poco la mente abierta, como siempre. También os tengo que decir que precisamente Free Basket, aunque sí que puede parecer un sollo romántico del montón de los 90, y aunque tenga algún que otro cliché por ahí y un nombre bastante confuso para la gente que hace que la prejuzgue sin saber de qué va, siento que Free Basket es una obra que tienes que ver o leer. Porque me encanta la personalidad de Toru, me encantan los signos, lo diferentes que son unos de otros. Además, cada uno tenemos nuestro propio signo del Zodíaco. Así que el identificarte con tu signo del Zodíaco, el verlo ahí representado en una personita muy hermosa en general, muy muy hermosa, pues es como, por favor, qué bonito es todo. Es como cada escena, cada plano, cada opening, cada sol, todo, 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 todo es bonito. Absolutamente todo es precioso y es como, Dios mío, darle una oportunidad porque es tan disfrutable, te llega tan al corazón y Toru es amor, es un personaje que siempre me ha encantado. Y claro, cuando yo descubrí la serie hace mucho tiempo, es decir, el manga hace mucho tiempo, y vi a ese personaje que era pura bondad, que era puro amor y que conseguía, pues básicamente, ir haciendo un grupito de gente a su alrededor que la quería a matar. Es como, por favor, esta es una historia tan cálida y tan bonita. Que siento que hay que o verla o leerla 100%. Entonces siento que este remake ha hecho un grandísimo, grandísimo trabajo y que muy probablemente, si os veis el anime, os quedaréis muy conformes, pero personalmente, si tenéis curiosidad, os animaría a leer el manga porque justamente ese cambio, esa readaptación a, digamos, los años 2000 ya pasados, pues son muy distintos o pierde un poco esa esencia de los 90 que el manga sí que tiene por el diseño de personajes, los ojos gigantes, las caras con unas proporciones súper, súper diferentes. Ya os digo que el estilo de dibujo de los mangas sollo románticos ha ido evolucionando con el tiempo y no tiene nada que ver con los años 90, 80 y demás. Así que si tenéis un poquito de interés, queréis disfrutar la obra original tal cual lo hizo la autora en su día, os animo a echarle un ojo al manga. Pero el anime a mí me ha encantado. O sea, me ha encantado. Y el hecho de que la autora haya estado detrás, te hace ver cómo años después, añadiendo cositas, incluso pues Fruit Basket se cierra por completo, ese ciclo, después de tantísimos años se vuelve a cerrar y es tan precioso y tan bonito y yo me muero porque fan, ella fan y ya, es que no hay otra explicación. Sinceramente he disfrutado cada capítulo de cada temporada como una niña pequeña y he de confesar que he releído varios tomos del manga que lo tengo aquí detrás en la edición coleccionista de Norma. He leído varios tomos, he vuelto a las páginas porque me podía el ansia y era como tengo que volver a leerme esto, aunque me la he leído 20, 30 veces, no sé cuántas veces me he releído Fruit Basket, no lo sé, nunca son suficientes. Pues he vuelto a tomos concretos, a buscar, a volver a acordarme de cosas. Es una obra que siempre me ha gustado muchísimo y es una obra que me da mucha paz a pesar de que tenga momentos de mucho drama. Me encanta. Entonces es como el anime me ha vuelto a despertar ese amor que ya sabía que tenía de Fruit Basket y he disfrutado muchísimo del remake y también del manga. Aún me sorprende que haya tantas personas que pregunten si tienen que verse el anime del 2001 o el remake o si tienen que verse uno para entender el otro y no, son adaptaciones completamente independientes. El de 2001 y el remake no tienen nada que ver en tema de cómo está adaptado el estilo, el diseño y demás y el remake no continúa. Es como empieza desde cero, entonces obviamente no hace falta ver el de 2001 si no quieres. Las personas que lo vimos en nuestro momento, pues es ese cachito de nostalgia. Además en España se dobló al castellano, entonces esas voces de aquel entonces las tenemos aquí metidas en el archivo y la verdad es que es nostálgico, pero si tengo que comparar, evidentemente me quedo mil veces más con el remake. Y es que lo han hecho muy bien, lo han hecho muy muy bien, estoy muy feliz y es que muchas veces se dice ¡Ay los remakes no porque son malos! Pues no, Fruit Basket ha sido maravilloso y me lo he pasado extremadamente bien. Es más, he de confesaros que antes de que termine la tercera temporada me vi toda la primera temporada otra vez. Me pudo la ansia. Así que, ¿remake o manga? Pues evidentemente los dos, si me puedo quedar con los dos, ¿por qué tengo que elegir? Si me parecen maravillosos. Son diferentes, evidentemente, como os digo, sobre todo por el tema del diseño, la adaptación de la época y eso, pero yo creo que si te gusta Fruit Basket un montón, si sientes el sentimiento que tenemos los que leímos el manga en su momento, te animo a echarle un ojo también al manga. Sí que puede que si solo conocéis el anime os choque el diseño y el dibujo, sobre todo, de la obra original, pero bueno, id con eso en mente de es un manga de los 90, no es un manga del 2020. Básicamente eso es disfrutar la obra original, ver cómo la autora lo expresó hace tantísimos años y yo es que soy muy feliz con Fruit Basket, me llena el corazón y ahora, como siempre, solo queda rogar a SelectaVision para que nos traiga la edición completa, preciosa a España. Así que bueno, os toca a vosotros, decidme en comentarios, habéis visto todo el remake, aunque habrá personas aquí que no hayan visto ni la obra ni sepan de qué va, pero están aquí comiéndose todos los spoilers. Y bueno, decidme aquí abajito qué os ha parecido a vosotros el remake, os ha gustado, no os ha gustado, a mí es que me ha encantado. Sí que he visto vuestro sentimiento de ¡Wow, Maru ha pasado no sé qué en el anime, qué fuerte tal! Y yo ahora lo sé. Pero bueno, ha sido súper gracioso ver cómo vosotros estabais súper felices y súper cabreados en algunos momentos, súper sorprendidos por las cosas que iban pasando en la historia, pero obviamente los que leemos el manga no nos estábamos sorprendiendo demasiado por los acontecimientos como tal, no era nada que no supiéramos, pero yo creo que todos nos hemos emocionado por igual y lo hemos disfrutado mil. Ya sabéis que el GIF de Ebichu llorando a mares es lo que más me representa a mí viendo anime y manga que me parte el corazón y básicamente era yo en todos los capítulos finales de Fruit Basket, bueno y en otros tantos también, pero bueno, los capítulos finales yo era Ebichu llorando y ya está. Básicamente eso, que me enrollo, dejadme en comentarios qué os ha parecido el remake, si conocéis también el manga o si os vais a animar a leer el manga a raíz de esto. Como siempre os recuerdo que podéis apoyar mi canal y mi contenido activamente con la opción de miembros del canal, que es una membresía, que podéis enteraros un poquito de qué va dándole click aquí abajito en el botoncito de unirse, se desplegará ahí toda la información al respecto y bueno, si os ha gustado el vídeo no olvidéis darme un likecito, suscribiros aquí abajito si no lo habéis hecho y nos vemos muy apretito en un nuevo vídeo. ¡Mi! ¡Gracias!